Buenos días, bueno pues nada, hoy ya es jueves, ¿no? Jueves Venga papi, voy cerrando el bolso que está todo abierto, que nos vamos Nos vamos a desayunar, que nos hemos levantado y nos vamos a desayunar Y que ya mañana nos vamos, así que hoy es el último día y que aprovechó la tup Vamos chicos Así vamos a desayunar, que hoy tengo hambre porque anochecenamos tan pronto que tengo mucha hambre Así que voy a ir abriendo y nos vamos a desayunar ¿Ya la dais? Espera, espera, espera Espera Venga David, estira Que hay que hacer hueco, que hay que hacer hueco Espera, espera, está frío Frío, frío, frío A ver, por Dios Esto que solo lo he echado ahí Mi chiquitillo, mi chiquitillo Mi bebé Mi bebé, pequeñito No quiero más Ahora ya la quieres más, hijo Pero si no, bebé Ah, quiero más, ¿entendió? No quiero más ¿Qué quieres más? No, no quiero más Bueno, pues nada, estamos abajo en la piscina Pero he subido un momento arriba Uy, me estoy negra de la cara ya Porque no sé qué le ha pasado el bañado Me he puesto a niña encima Darle el pecho Y se ha como Y se ha como pasado Más raro Y eso que de calón, que bueno Así que Parece que todavía por aquí no han pasado Limpiando las habitaciones Y ya me voy a cambiar de bañado Es que además estoy más cómoda con el bikini Y abajo para abajo Hoy estamos a todos de abajo disfrutando No han pasado limpio todavía Las habitaciones Qué bueno Macarrón, ¿eh? Y la salchichita Muy bien Sí, Julián Hola, hola Bueno, última noche La verdad es que No he grabado mucho En este viaje Porque hemos disfrutado un montón Hemos desconectado Hemos venido a descansar A pasarlo bien Y las mayor veces Lo que he grabado ha sido Solo comida Y puede parecer que no hay mucho Hicido comer Y sí, en gran parte Lo que hemos más es mucho comer Pero también hemos reído Hemos disfrutado Hemos jugado Hemos bañado Hemos paseado Menos nosotros Cuatro que no hemos bajado A la playa A lo mejor mañana No lo sé Antes de irnos con un poquito No lo sé según este tiempo Es mucho de todo La verdad que lo hemos pasado Es súper bien Hoy 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 queríamos Pasarlo a tope Pero al final No hemos podido pasar factura Porque al final Nos cansamos Hemos estado a la piscina Y pensamos que no íbamos a dormir A siesta Pero la hemos dormido Necesitábamos dormir un ratito Bueno, yo no he dormido Hemos comido No hemos subido un rato A dormir a siesta Ni han estado con los cólicos Hemos Ni han estado con los cólicos A ver le costaba dormirse Pero al final se ha dormido Luego yo ya emite a ducharme Mientras David descansaba un poco ahí Y Y nada Luego hemos empezado a duchar a todos A Dayan, Nean y tal Y nos hemos ido Hemos paseado un rato Y no hemos venido a cenar Hemos cenado Y ahora Era las nueve Pero es que estamos rendidos Es que estamos Y además hace mucho aire Hoy el lado El lado de fondo Y Sus niños se habían quedado dormidos Y David está reventado Está reventado de comida Y está reventado de cansación Y mañana le toca un viaje De dos horas Me está escribiendo mi padre Así que Pues Mañana llega mi padre también Un momento Voy a escuchar a mi padre Es que Total que no se por donde Íbamos a estar hablando con mi padre Porque ya yo mañana viene Y me estaba comentando Un par de cosillas Pues nada Eso Que la verdad Pues subimos No durmimos mucho Así que No me he dado un paseo Luego hemos cenado Y ya debía empezar la cena A sentirse un poquito regular Porque claro A ver A nosotros nos gusta comer Pero claro Estos días Y en un todo incluido Pues comes de más Y ya estaba encontrando Ayer rarillo Y hoy ya Está Regular Ya ha comido poco Acuima bien fruta Y ensalada Y Y nada Entonces claro Está súper cansado también Y mañana tiene que coger El coche del dos horas Porque yo voy atrás Con los niños El GPS En fin Todo Entonces pues le he dicho Que si echar un ratito Allá a descansar Que estarían durmiendo Que aprovecharan Y yo me salió con Adaya Aquí al balcón Que está ahí Viendo los dibujitos En total son las 10 menos 10 Y ahí me apetecía Un San Francisco Esto es un coste de estos Sin alcohol Y ha dicho Que él iba a bajar Que ahora las 10 bajaba Pero yo no lo voy a despertar Me da cosas despertas Para decirle que vaya por un San Francisco Y nada De todas maneras Nos acostaremos pronto Mañana tenemos que salir a las 12 Entonces en principio Bajaremos a desayunar Subiremos Y Ellos creo que se van a ir Nosotros seguramente Esperemos un poquito Ellos tienen que ir a la paja Pero seguramente A lo mejor Según como haya dormido David Como hayamos pasado La noche a lo mejor se echa de ahí un ratillo O nos quedamos por aquí dando una vuelta O bueno Según decidamos mañana Cuando nos levantemos Así que Pues nada Que la verdad es que se está súper a gusto Hemos estado súper bien Yo antes de venir Me he puesto a leer opiniones Del sitio Y la verdad es que La mayoría malísima Y la verdad es que eran la mayoría malísima Malísima del buffet Malísima De la limpieza De la atención No sé Y la verdad es que yo me he encontrado Como en casa La gente súper simpática La gente súper simpática Súper amable La limpieza exquisita Nosotros veníamos Y estaba todo limpio Impecable Eso sí El foquito este Está todo encendido Y ya veo un par de mosquitos Que me van a comer Seguro sí o sí Así que ya bien Veniremos para adentro Pero por lo demás Súper bien La comida del buffet Es verdad Que no son Como otro buffet Que hay pizza Hamburguesa Y todas esas cosas Pero está bastante bien Porque hay comida variada Y Luego sí es verdad Que en el bar snack Que es el que vamos por la tarde En la merienda Sí ponen pizza Perritos No pizza No hamburguesas Perritos Y ahí pues nos hemos desquitado Un poquito Es cierto Mirad que polisera más bonita Me ha regalado Paloma Está negra Va con un medio corazón Y ella tiene el otro medio Y es pues un imán Muy bonito Fíjate tú que Nosotros le hemos cogido También un detalle En la misma tienda Hemos cogido un tenedorcillo De imán para el frigo Nosotros nos encantan los imanes Como esencia de todo lo que hemos comido La verdad es que lo hemos pasado Pues genial Yo se lo he comentado a ella Tenía un poquito de miedo Que nos pasara como la otra vez Que fuimos a conocer a Cádiz A los otros chicos Pero no sé Esta vez como que Ha sido todo diferente Ha fluido todo Nos hemos llevado genial No sé Muy bien Muy bien Los niños también No sé Todo genial Así que Súper bien la verdad Muy contento Y nos da penilla Porque me había vivido muy lejos Pero bueno Nos iremos viendo Y Y qué más Contarnos de este viaje Pues la verdad Que para nosotros Ha sido aquí al lado Ha sido inesperado No, no lo esperábamos Pero ha sido muy reconfortante Me ha venido muy bien Y nosotros No esperamos No tener vacaciones Este verano Así que muy contento Luego ya Mañana hay que volver a la rutina Pero volvemos Con la sorpresa De que Viene mi padre Y su pareja Así que Ha seguido disfrutando La verdad Ya dije que este año Va a ser complicado Pero a la misma vez Iba a ser muy bueno Por muchas cosas Así que bueno Voy a ir metiéndome Para adentro Porque yo también estoy cansada Y quiero aprovechar Para dormirme También un poquito Para descansar un poquito En la cama Y es que veo varios mosquitos Y no quiero que nos piquen Así que bueno Ya voy a cerrar aquí el vlog Mañana seguramente Abriré uno nuevo Y que esperamos Que haya gustado el vlog Que si os ha gustado Me gusta Compartir Y suscribiros Para vernos un día Hasta el próximo video ¡Gracias!